Comenzó la segunda y última semana de la colaboración de DMC, llegó no solo Zero Virtual Trigger, sino que la Miracle Blade y una Guild Boss nueva, así que vamos a ver qué onda con todo esto. ¡Suscríbete al canal! A World Sigma, que es el primerito, obviamente tenemos algunas recompensas diferentes, que ahorita la vamos a ver, llegó el banner de la Miracle Blade, que honestamente yo no me lo esperaba, o sea, tampoco me sorprende, pero yo quería creer que no iba a llegar, o sea, no descartaba la posibilidad definitivamente, porque así fue en NA, pero considerando que el Ultimate Blast acaba de salir la semana pasada, ¡Ey, denos un poquito de chance, por favor! O sea, tenemos colaboración de DMC y dos de las armas más tronadas para PvP en las mismas 5 semanas, o sea, a nosotros nos la dejaron caer feo, 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 feo. Pero bueno, ya está disponible el banner, la Miracle Blade va a estar durando dos semanas, ahorita vamos a ver esa onda, de hecho, bueno, vamos a cambiar de pantalla, y vamos a revisar qué otras cosas han salido, ¿no? Recuerden que seguimos con el mismo login bonus de la semana pasada, que era el login bonus de DMC, donde nos estaban dando esta cartita de aquí, la de Devil May Cry, por cierto, no han arreglado este problema de que no salen las pasivas, no significa que no tenga, simplemente que en español no está traducida. Si ustedes se van al menú y le ponen el juego en inglés, mágicamente reaparece, entonces, si quieren no batallar con eso, deben tener el juego en inglés. De todos modos, yo en el video pasado expliqué a qué era cada carta, porque esto mismo pasa justo con las cartas de la tienda, de hecho. A ver, aquí en la pestaña de noticias, ni en inglés funciona, nope, claro que no, vamos a ver la tienda, vamos a ver la tienda para ver qué me tiran de nuevo, tenemos Token, es lo mismo, aquí no voy a dar nada, aquí tampoco, obviamente pues están las cartas de colaboración, que por cierto, la tienda se reinició, no hoy, se reinició el domingo, ¿por qué? Ni idea, no sé si fue error, no sé si así fue en NA, honestamente, pero sí se me hace pulero, la verdad, o sea, que, ¿cómo se llama? Que no lo hubieran reiniciado el miércoles, o es más, que no tuvieran puesto las seis putas cartas todas las dos semanas, güey, ¿cuál es la necesidad de limitarlas? ¿Que compren el pinche paquete de... de MC? Probablemente, probablemente se lo hará así, pero bueno, entonces, entonces, tenemos todavía tienda limitada, recuerden, estas son las tres cartas que yo recomiendo, esta por colección igual, no está mal que la compren, pero denle prioridad a estas tres, yo en específico le voy a dar, le daría esta por la cuestión de jefes, skins nada, tenemos cartas nada, y en la tienda de paquetes nuevos, obviamente siguen estos, los Daily DMC Pack, que de hecho no están tan 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 malos, este hubiera estado mejor que estuvieran 10 en 9, no, en 9 dólares, honestamente, o de menos que estos fueran 1100 metales, que estuviera relacionado con su costo, pero bueno, no sé si vaya a ver, ¿cómo se llama? Flash Sale, podría ser que sí, podría ser que sí, pero bueno, no me dieron ningún pack nuevo, como podemos ver, este, entonces, en cuanto a tienda, pues ya está, misiones, no hay nada, con respecto a las cápsulas disponibles, bueno, esta semana no hubo short, así que aquí voy a darles mi opinión, todo lo que está esta semana está muy, 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 muy tronado, o sea, está Dante, bueno, sigue estando Dante, sigue estando la de UB, llegó Zero Virgil Trigger, llegó la Miracle Blade, o sea, no hay ni por dónde, cabrón, o sea, por eso les estuve diciendo que guardaran gemas, porque ahorita nos lo dejaron caer todo junto, ahora, si a mí me preguntaran, ¿a qué le daría más prioridad y a qué menos? Sin considerar la cuestión de cuándo va a regresar, o sea, porque sabemos que los personajes son muy limitados, ¿no? Bueno, a que en Taiwán no regresaron, aquí puede haber una probabilidad, pero, o sea, no sabemos, entonces, vamos a, vamos a ignorar ese, ese detalle, vamos a nada más basarnos en a lo mejor la utilidad que tiene, Bueno, yo honestamente diría que yo pondría a la Miracle Blade en primer lugar, probablemente a Dante en segundo, la UB en tercero y a Zero Virgil Trigger en cuarto, Aunque, en los primeros tres que mencioné, o sea, la UB, la Miracle Blade y Dante, sí, o sea, está muy reñida la cosa, o sea, se los juro que podría cambiar el orden y, O sea, otro día, otro día podría cambiar el orden, o sea, está muy, muy, muy reñido en lo, este, como se llama todo. El único que sí dejaría en cuarto, sea como sea, sí sería Zero Virgil Trigger, no quiero decir que sea malo, para nada, es también muy, 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 muy god, Simplemente que de las cuatro cosas god que hay, es lo que se me hace, a mí, menos necesario. Dante, por la gran sinergia que tiene con los personajes más rotos del juego, o sea, va a quedar en su equipo perfecto, Entonces, sí, este, sí, le doy como esos puntos extras. Ahora, ya considerando lo limitado que son, pues, si les interesa mucho DMC, yo les diría que fueran primero por DMC, Porque al final del día, esta va a estar regresando en algún pick-up, o incluso cada que haya una banner de arma limitada, va a estar regresando. Y es más, incluso, si ves aquí el banner de la Miracle Blade, podemos ver que está la UB. Entonces, estos sí sabemos que van a regresar, en cambio estos no. Por eso les decía, o sea, sin considerar este factor, yo les daría el primer orden, Pero ya considerando el factor de lo limitado, de que no sabemos si van a regresar o no, porque en Taiwán no regresó jamás, Yo le daría prioridad a DMC. Por la parte de los eventos, tenemos el rerun de Prince of Disguise, uno de los primeros eventos que salió en el juego. No recuerdo si en Latam fue el primero, pero si no estoy mal, en Norteamérica sí lo fue. Obviamente aquí vamos a poder conseguir memorias del chip de arma de Storm Eagle, y no solo eso, sino que también vamos a poder conseguir su carta. Aunque, si me lo preguntan a mí, su carta está muy caca para estas instancias del juego. Si no estoy mal, son 90 memorias en total del chip de arma, así que obviamente no lo van a poder maxear. No tenemos ranking, aunque aquí lo digan, no tenemos ranking. De hecho aquí los mismos premios no te dicen, no hay premio de ranking. Y hay una dificultad desafío, aunque honestamente no sé ni por qué está esta pinche dificultad. Porque si hace rato lo vimos, no hay misiones nuevas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Dónde está la misión por pasar la dificultad desafío? Pero, se les olvidó otra vez, una vez más, se les olvidó los eventos, las misiones de los eventos. Pequeña interrupción, si hasta este momento el video te está gustando, no sé por qué no le has puesto like. Te invito a por favor dejarle tu buen like. Y si todo el contenido te gusta y si quieres mantenerte informado del juego o de algunas otras cosas, por favor considera suscribirte al canal y activar la campanita, que estará aquí abajito y no te cuesta prácticamente nada. Así que espero que ya lo hayas hecho y te lo agradezco muchísimo. Cierto, en cuanto a los banners, no hice mención, pero todo se va esta semana. Bueno, más bien sería el martes, ¿no? El martes de la tarde. Todo se va el martes 15. Bueno, en teoría sería... Depende en qué lado estés, pero me entienden. A solución de la Miracle Blade. La Miracle Blade se va hasta el 23. Todo se va la siguiente semana, menos la Miracle. Para que lo tengan también muy, 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 muy en cuenta. Finalmente, pues bueno, el último que nos restaría por checar sería la Guild Boss. El Drop Event sigue siendo el mismito, aquí no hay ningún problema. Ah, por cierto, Total Power Battle. Ya están los premios. Recuerden que estos no les llegan por correo, a diferencia de los del PvP que ya les debieron haber llegado. Eso sí se reclama por correo. Y también los premios de este de Rank. Pero los premios por puntaje los tienen que reclamar ustedes. Si no lo reclaman hoy, ya se la mega pelaron porque mañana no van a estar. Así que importantísimo que hoy le den a recibido. Aquí les debería salir un botón de recibir todo. Y le tienen que dar a cada uno. O sea, reciben todo, pero de esta sección. Así que van a tener que apretar tres botones. Lo explico por si las dudas. A mí no me sale porque como pueden ver, pues yo ya lo recogí. Espero, bueno, no se les olvide. Y les decía, finalmente lo que íbamos a hablar es la Guild Boss. Ya está disponible. Wolf Sigma. ¿Cuáles son los personajes que tienen bonificación? Tenemos aquí, obviamente, a los de DMC. A DanteX y a Cerebral Trigger. Tenemos a S-Class Counter-X. Así que hoy podríamos estar esperándolo. No, no podríamos. Seguramente lo vamos a conseguir. Hoy se me haría muy idiota que esté aquí. Y no lo pongan, ¿no? Están de acuerdo. Que, por cierto, no sé por qué no pusieron los... Bueno, qué bueno que no pusieron los planes de paga. Pero de este personaje, pero bueno. Tenemos también la Miracle Blade. Tenemos el Ultimate Blast. Y bueno, aquí con 20% tenemos a Rogue y la Falcon Armor X. Y con 10% tenemos únicamente a 0. Ya recuerden que este bonus depende justo a las estrellas que tengan ustedes. A las estrellas de personajes y armas. Así que si no tienen un bonus tan alto. Pues es porque no tienen tanto personaje maxeado, por así decirlo. Tanto personaje y tanto arma maxeado. Quedan estos chips. Recuperación de vida cuando estás por debajo 75%. 8% cada 6 segundos. Y este The Bile nos da un incremento de 10% de ataque. Ya saben que si van con personajes bastante estables. Que tengan escudo, que aguanten chido, que tengan curación. Pues obviamente este es el que les va a convenir. Y en el caso de que sean personajes algo flojillos por la cuestión de la vida. Pues la curación les va a ayudar más, ¿no? Preferible a lo mejor perder 10% de daño. Pero estar toda la partida, todo el tiempo de la Guild Boss. A que te maten luego luego. Y tener ese 10% de daño que no se va a terminar aprovechando. Ya estaré subiendo un video en específico. Haciendo, obviamente, este evento. Por cierto, estaba olvidando también mencionar los premios. Podemos ver que tenemos memorias de la Storm Tornado. También memorias de First Armor X. En cuestión de puntos de contribución. Obviamente también los, ¿cómo se llama? Los premios convencionales. La cartita de Wolf Sigma. Que si me lo preguntan a mí. Es una de las mejores de Guild Boss. Porque no solo nos da un Player Killer. Sino que también nos da un Launcher Adaptability. Que son armas que se usan bastante en PvP. Entonces es una carta muy, muy, muy buena. ¿Se puede usar una vez maxeada y una sin maxear? Claro, 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 claro. Pero solo se estaría aprovechando esta condición. Y estarías perdiendo el Launcher Adaptability. Así que yo diría que mejor trataras de aplicar el combo completo. En cuanto a los premios de ranking. Pues bueno, nos darán obviamente más cartas de estas. Y metales y demás cosillas. Se me olvidó mencionarlo. Pero los personajes que tienen. Los personajes y armas que tienen bonificación en el evento de Storm Eagle. Igual son los de DMC. Igual son las armas limitadas. Aquí tenemos otra vez a X. Aquí en este caso tenemos a Leyer y la Gatling Gun. Y con 10% está Axel y la Wind Pressure Buster. Pues bueno, las condiciones de este evento. Tenemos que hacerlo menos de 400 segundos. Y tenemos que pasarlo con arriba del 30% de vida. Y es muy sencillo. Muy sencillo. Les digo, es de los primeros eventos que salieron incluso en el juego. Así que realmente no hay mucho problema. Por así decirlo. Vamos por acá. Nos vamos por acá. Nos vamos por acá. Es una vez que espera que va a cuesta madre. Vamos por acá. Vamos por acá. O sea, el diseño del UB y el diseño de la Miracle Blade no me gustan. Se me hacen muy, muy, muy simples. Pero, o sea, las animaciones de los ataques, esas sí me gustan. Se me hace que se ven chidas. Pues bueno, me parece que eso sería todo lo que llegó esta semana. Ya recogí aquí mis recompensitas. Así que vamos a estar terminando este video aquí. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Ya saben, cualquier duda, opinión, comentario lo pueden dejar acá abajito. O en el Discord del canal que les estoy dejando el link en la descripción. Mucha suerte con su sumo. Gracias a todos por su apoyo. Muchas gracias a todos los miembros del canal que en este momentito estaremos viendo sus nombres en la pantalla. Por mi parte, ya sería todo. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!